¿Qué es la exposición de Inés Sabanés? Al final, estar metidos en algo que es absolutamente negativo para la ciudad. Madrid es una ciudad que tiene 225 horas de sol de media al mes, 22 días de sol al mes. La energía solar no produce externalidades negativas, solamente positivas. Y además, en la propuesta de hoy, lo que se está proponiendo es una bonificación que rebaja la carga fiscal. Estamos juntando las externalidades positivas con la rebaja de la carga fiscal. Como ya dije en otras ocasiones, yo en esto, como Milton Friedman, estoy a favor de bajar los impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa, por cualquier razón, siempre que sea posible. Y en este caso, es un caso perfecto para bonificar esta actitud. Y con respecto a las externalidades positivas, es claro. Hay decisiones en la vida, la instalación de un colegio, de una gasolinera, de un hospital, de un supermercado, hoy hemos visto lo del supermercado, que tiene externalidades positivas, pero también tiene negativas, puesto que el colegio y el supermercado hacen difícil aparcar, la gasolinera produce olores, el hospital ruidos. En el caso de los paneles solares, no hay ninguna externalidad negativa y no contaminan y reducen el uso de... Bueno, lo que reducen es la contaminación. Con respecto a la planificación fiscal, hay decisiones de planificación fiscal que cambian el comportamiento de las personas. Yo siempre pongo el ejemplo, en el Reino Unido, en Londres, cuando uno viaja a Londres y ve un montón de edificios con las ventanas cerradas, esto es porque se puso un impuesto que era el Windows Tax y tú pagabas impuesto en función de las ventanas que tenías. ¿Qué hizo la gente? Cerró las ventanas. Bueno, pues si aquí bonificamos... Y esto se rompió, por cierto, cuando la reina hizo el Palacio de Cristal. Cuando hizo el Palacio de Cristal, abolió el Windows Tax. Pero la gente no ha abierto esas ventanas. Y cuando vas a Londres te llama esto la atención. Termino. Estamos a favor de bajar los impuestos, estamos a favor de subir las bonificaciones del IBI, estamos a favor de las energías que no contaminan y estamos a favor de la transaccional que ha hecho el Grupo Socialista con el Grupo Ciudadanos. Por mi parte, nada más. Votaremos a favor. Gracias. 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 Gracias.